Alipapas, salchipapas, papas aborrajadas, papas rellenas, este alimento se puede encontrar en muchas presentaciones, sin embargo con el alza de su precio de hasta un 140% los caleños han decidido dejar a un lado este alimento debido a su gran precio, por esa razón salimos a los restaurantes para que nos cuenten como han sobrellevado esta situación y eso nos contaron. Sí, ha incrementado un poco el problema, bueno el aumento de la papa, porque ya cuando comenzamos con el negocio estaban 80 mil pesos, ahorita ya está en 120 el saco de papa. Yo vendo papa hace más de 30 años, fritanga, y el incremento pues sí ha subido mucho, en que ayer compré a 2 mil pesos la libra, la estaba comprando a 300, 400 pesos, cuando más 500, ya 2 mil pesos, demasiado alto. El año anterior se compraba un bulto de 75, 80 mil, ahora está costando 150 mil pesos. Sí nos hemos visto afectados como todos los negocios de este barrio, los precios aún han aumentado demasiado, papa, aceite, harina, entonces pues la verdad sí nos ha afectado y la gente pues se queja, pero pues no tiene otra que aceptar y comprar. Y ya se ha aumentado un poco antes, se vendió en 4,500, se tuvo que aumentar 500 más para poderle sacar un poquito más las papas. Vendía a 1,000, a 1,200 cuando más grande, ahorita la estoy vendiendo a 1,500 y la gente se queja, bastante. Pues en el momento solo se ha aumentado 200 pesos, se ha empezado a cobrar cosas como Icopor, uno trata de acomodar los precios para no incrementar mucho porque pues se nos va a los clientes. Ha tocado que mermarle un poquito a la cantidad de lo que se le vende a las personas y pues hasta, no sé hasta qué punto puedan lograr, pues los dueños mantener como ese nivel de equilibrio, ¿no? Según el DANE, las estadísticas van en aumento, o sea que este alimento va a seguir subiendo de precio. ¿Qué piensan ustedes hacer al respecto? Ya sería ya ver el presupuesto, ver si se puede aumentar, si no se puede aumentar, porque depende de que el cliente esté satisfecho y nosotros como vendedores también. Oh, ya habría que pensar en meter más yuca, que la yuca también tiene mucha salida prácticamente. No, pues la verdad siempre ha sido eso, o sea no podemos cambiarla porque 25 años, 30 años que hemos trabajado así y no podemos venir a cambiar el producto por otro. ¿Qué le ha dicho de pronto la gente cuando se quejan, por qué, qué le reclaman? O sea, ¿por qué tan cara? O sea, hay gente que no mantiene informada después de la, de lo, del diario, ¿no? Del diario a vivir, son los que más se quejan prácticamente. Normal, ellos lo aceptan porque ellos también van al mercado y ven la canasta familiar que ha aumentado demasiado y comprenden el precio. Pues en el año pasado subió varias veces y pues sí, al principio se quejan, pero pues como a ellos también les cuesta cuando hacen mercado, pues entienden. ¿Qué llamado le hacen a las autoridades que regulan estos precios a que no se vean como esa avaricia por los vendedores al por mayor? Pues hacer más auditoría en cuanto a ese, a ese proceder de los comerciantes a nivel nacional. Estar más pendiente y controlar más eso prácticamente porque a veces las alzas se dan por parte de los mismos comerciantes, ¿no? Más no del agricultor. Que le ayudan a los campesinos que es los que más están sufriendo en este momento. Porque la verdad, desde el lugar que la cosechan hasta acá, acá es que sube mucho el costo. Porque allá dicen que ellos lo están pagando económico y acá llega muy costoso. Bueno, que tomen un poquito de conciencia porque, imagínate, entonces todos los comercios dependemos de eso. Entonces siguen aumentando, ¿cómo nosotros vamos a aumentar? Algo que ya la gente dice que ya está caro y si lo seguimos aumentando, ¿cómo vamos a vender? ¿Cómo nos van a comprar si no, si está caro? Bueno, pues. Bueno, pues.